Porque mira que ayer se equivocó el señor Larry Vásquez y enseguida salió y entró Fabián Ángel que ahora es el tema por el amoníaco. Cuéntanos un poco de lo que es que él tuvo que salir, es decir, antes de que se armen estos chismes yo voy a explicar porque es que mucha gente dijo que básicamente Ángel se estaba pasando estaba metiendo un pase, literalmente, y lo huele, la sale, oye, pero van a hacer eso de tomo ¿A quién se le ocurre hacer eso en frente de la cámara? ¿Va a crear especulaciones? ¿Qué pasa? Entonces una cuenta que se llama... Y la manera como reacciona al hombre, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Sale una cuenta, yo lo vi en Twitter, que se llama Football Out of Context que muestra cosas o cosas que ocurren en todo el mundo. No me digas que pasaron eso. Claro. Que en inglés significa el fútbol sin contexto. Y demuestran, publican varios videos chistosos de todas las ligas del mundo, de Europa, Sudamérica, no importa. De las cosas absurdas que a veces pasan en este deporte. Y ellos publicaron el video de Ángel metiéndose algo, ¿verdad? Con un dita. Y claro, como es equipo colombiano, salieron los europeos, salieron los argentinos, salieron los gringos. En Colombia mira lo que se ve en el fútbol de Colombia, metiendo cocaína, eso básicamente lo que está diciendo. No, me parece una lástima. Especialmente que estos sales aromáticos, que los jugadores lo usan para... Oye, pero no lo podían hacer antes de entrar al partido. Pero lo que yo iba a decir es que esos sales no son nuevos. Sí. No es algo extraño. Pero... Pero como es un equipo colombiano, se ha vuelto un meme. Fabián Ángel colocó en sus redes que, claro, con respecto al video que circula en redes, es un producto que sirve para abrir las fosas nasales y destapar los pulmones para respirar mejor. El veneno, jejeje. Mi gente, puntos importantes. Mi gente, tres puntos importantes. Pero el tema es que Junior acaba de colocar un... Por fin, porque ellos nunca dicen nada cuando algo así pasa. Comunicado. Un comunicado. El tema del comunicado es el siguiente. Que los jugadores van a ser sancionados. Porque eso no está permitido. Ah, wow. Eso es algo ilegal. Dicen que el amoníaco no es una sustancia considerada dopante, ni está confirmado por los efectos para mejorar el rendimiento. Segundo, dicho producto, carbonato amónico no fue autorizado, ni suministrado, ni recomendado por el cuerpo médico del club. En consideración a lo anterior, los jugadores se les inicia un proceso de carácter disciplinario en el interior de la institución. Claro. Es algo ilegal. Primero que pusieron en tela de juicio al equipo. Porque no todo el mundo tiene que saber que lo que estaban ingiriendo era amoníaco. Claro, uno se imagina mil cosas. Y entonces, oye, la imagen da la vuelta al mundo diciendo, mira lo que pasa en el Junior. Es una mancha. En Colombia. Nos da pie para que nos den duro, nos critiquen, además de todo lo que han criticado al equipo. Y encima no estaban autorizados a hacerlo. Pero, pero, perdóname Karina, esto es, me parece tan cínico de parte del club. Porque la única razón que ellos mandan un comunicado de prensa y que ahora anuncian que van a hacer una investigación disciplinario, es porque se vio por la televisión. Claro, pero. Es la única razón. Es la única razón. Yo no estoy diciendo que. No, no, no estoy diciendo que tú lo dices. Pero aquí tenemos que estar claros con eso. Sí. La única razón que Junior está diciendo algo y va a tomar esto con algo de seriedad es porque se vio. Es que si no lo hace, ¿cómo se van a ver ellos como club? Que los jugadores hacen lo que les da la gana. Pero es que siempre ha sido, es algo consistente con el club, de reaccionar en vez de prevenir los problemas. Eso es disciplina, eso definitivamente es disciplina y comunicación, perdóname Mateo. Primeramente, esto no puede ser la primera vez que pasa. Es correcto. Porque para que el jugador tenga la confianza, la libertad de hacerlo en pleno partido, tiene que ser que ya hay un precedente ahí. Yo creo que lo vienes haciendo hace rato. Hace rato. Entonces, y tú no crees que el cuerpo técnico se da cuenta. Entonces, de nuevo. O el mismo cuerpo médico. Así es con todo, con Junior. Tapando, tapando huecos, tapando huecos. El tapa y tapa. Exacto, en vez de prevenir los problemas. Sí. Sí, sí. Falta de coherencia. Sí. Pero bueno. No, y a raíz del tapa y tapa es por eso que está el revolcón en la nómina hoy en día. Ajá, pero ¿cómo los van a sancionar monetariamente? Porque, ¿qué tal? No ponerlos en el equipo sería un problema. Me suena regaño, nada más. Nada más. Me suena regaño. Me suena regaño y ahí. Ey, loco, pero si lo vas a hacer, hacerlo por que no lo vea la gente. No, pero que hoy en día, imagínate, con tantas cámaras que hay, que hay bar, no se van a dar cuenta. Claro. Un partido no está transmitiendo. Sí, sí, pero lo que dice Mateo es cierto. O sea, es que no es la primera vez que lo hacen. Ahora porque se ha ido al aire, porque se viva la luz pública. Fabián Ángel dice que eso no solamente lo hace él, sino varios jugadores dentro del equipo. Sí, pero lo hacen, lo pueden hacer dentro del camerino. Si tanto les ayuda. No, y me van a decir que tanto el cuerpo médico, en cabeza del doctor Rolón, no se van a dar cuenta. Lo peor de todo es que ahora se habla más de ese evento que el mismo partido que ganamos 3 a 0. Y Junior dando vuelta por las redes por ese video. No, la directiva y el grupo técnico, el grupo médico, se lavó la mano. Claro. Se lavó la mano, porque tú no me puedes convencer que ellos no sabían que eso estaba ocurriendo. Y ahora, ¿qué pasa? Uno como jugador, si yo estuviera en la posición de Fabián Ángel... Ellos son los que ahora van a recibir toda la culpa. Exacto, yo diría... Bueno, tienen Mateo, de todos modos tuvieron la decisión de hacerlo. Claro, claro, no digo que Fabián no tenga algo de responsabilidad, pero yo diría, joda, ¿de qué lado está el club? Cuando no hay coherencia en la disciplina, cuando no hay... Y yo cometo una embarrada, fue una embarrada, pero ahora el club solo me saca, ¿verdad? Aquí de esta manera porque le conviene. Yo me sentiría traicionado. No, doctor. Yo me sentiría traicionado. Gracias.